Estar en El Chipote fue mi mayor trauma Yo solo era llorar Le pedí a Dios que esa oficial que me llegaba a entrevistar Que ya no llegara, que ya no llegara Le tenía tanto miedo Ella siempre me entrevistó de rodillas No le importó que yo estuviese sangrando Porque fui charneliada cuando me detuvieron Solo me quedaron algunas cicatrices ¿Eso es que te dispararon? Sí, dispararon a uno que iba con nosotros Entonces del mismo impacto el charnel salió en mi pierna Jamás me curaron, jamás me dieron una pastilla ¿Y vos estabas detenida en El Chipote con los charneles sin curar? Cuando nosotras nos detienen nos llevan directamente a El Chipote No me llevaron a ningún distrito No me dieron atención médica Incluso tengo entendido por mi familia Que ellas fueron el viernes y me habían negado Nos habían negado a nosotras Hasta fue como el sábado o domingo Que les dijeron porque estábamos ayer Ese oficial me entrevistaba de rodillas Me amenazaba con mi hija Me amenazaba que me iba a quitar Me amenazó de miles de maneras Que iba a llevar un balde con agua Y me iba a meter la cabeza ahí Que me iba a cortar las manos Que iba a llevar hombres para que abusaran de mí Me amenazó con mi papá Con mi familia entera Y me dijo Porque en un momento Que casi me desmayo Y me dice No te estés haciendo No te creo Así como estás sangrando de una pierna Te voy a hacer que sangres de la otra No le importó en ningún momento Nada, nada Que uno le estuviera diciendo la verdad Porque con ir a una marcha No es delito Uno no le hace daño a nadie Y no anda haciendo nada malo también Estuvimos ahí El día que nos sacan del chipote Para trasladarnos a La Esperanza Fue de madrugada Solo alisten su esposa Nos levantaron a las 2 de la mañana Y de ayer del chipote Salimos a las 3 de la mañana ¿A usted estuvieron con ella? Soy hermana ¿Mismo día verdad? Sí En celda separada Yo estuve en la 37 Y ella en la 38 ¿Y en ese tiempo Usted no se comunicaba? ¿O cómo era? Había Hay un espacio Donde hay una cama vacía Y antes En ese entonces La puerta mía Daba acceso a la de ella Para poderme salir Pero teníamos que estar con cuidado Si yo me quería ir a donde ella rápido A decirle algo O que necesitaba algo Pues si venía un oficial Nos podían reañar Castigar Después Con las muchachas Que llegaron de último Tengo entendido que las sellaron Ya no pueden comunicarse ¿Y allí no? ¿Me desimagino? La primera noche no Porque como andaba herida En la cama donde me dieron Estaba llena de leopates Entonces el mismo animal Que me estaba ahí en la sangre No me dejaba dormir Y me habían dejado separada De mi hermana En el mismo pabellón Pero éramos 98 mujeres Entonces yo estaba en un rincón Y ella por otro lado Me sentía lejos de ella sola Y me levanté en la madrugada A buscarla Pero no podía andar Haciendo muy ahí Pues mi mamá Me tuve que regresar A la cama Después nos acercaron A la cama Estuvimos ahí Como siete días Y nos llevaron Ellos le decían Ahí era maternidad Pero escuchamos Por ellos mismos Que era la celda De castigo De ellas Como sumarse Ahí Era Teníamos el baño Todo adentro Cuando nosotros llegamos Le pusieron una cinta roja Alrededor Que decía peligro Las pesas comunes No nos podían hablar Ni nosotras A ellas Tenían prohibido A ellas hablarnos Las castigaban Si ellas nos hablaban Y las verjas No tenían maya Después nos pusieron maya No nos dejaban Sacar nuestra ropa A atender al sol La teníamos que atender Ahí en el cielo Razo ¿Y las noches Cómo eran ellos? ¿Nos parecían esternos? Si La primera noche Que llegamos Estaba todo sucio Llegamos a lavar A limpiar Recuerdo que Todas nos dormimos cansadas Teníamos ocho Nos dormimos cansadas Y cuando ya medio Logramos conciliar Un poquito Tratarnos de dormir Escuchamos un balazo A lo lejos Y nosotras Pues que No nos dormimos Con miedo O sea El 26 de julio Nos trasladan A esa otra celdilla Ahí en Esperanza En la mañana Las Presas comunes Estaban comentando Entre ellas Porque se escuchaba Y dice Es lo que era De tirar balazo Solo para asustar A las mujeres Pero no puedo decir Quién Porque solo fue Ese comentario Que escuchamos Y estando allá Fueron dos ocasiones Más Que a una muchacha A las cinco De la mañana Se le soltó un tiro A una de las que están En los torreones En otra ocasión Fue a mediodía Cambiando de turno Se le volvió A zafar un tiro Y pues Teníamos con miedo Porque como podía Perjudicar la vida De cualquiera De ellos mismos Igual a la de nosotros Esa es irresponsabilidad Imagínate Ustedes Estaban preocupadas Todos ustedes Por la situación De la familia Estaban acá Pensando Que pasaría con ellas ¿No? Sí Incluso Mi hija Tiene 12 años En una de las visitas Que ella llegó Pues Yo me concentraba Más en mi hija En mi familia Siempre Nos tomaban fotos Fotos para paquetería Fotos para ir A puestos médicos Fotos para ir al bar Fotos Buenas visitas Fotos en Patio Sol Muchas Tomamos a veces Decisiones De no salir a Patio Sol Por eso mismo Las fotos Las fotos No podía uno Jugar o Conversar con La otra compañera Porque Estaban las fotos Constantes Y ellos Queriendo aparentar De que estábamos bien Y encerrados Nadie está bien Privado de su libertad Incuestamente Nadie está bien Entonces Me di cuenta Mis hermanas No me dijeron a mi Sino a mi otra hermana De que habían sacado Por el canal Oficialista La foto de mi hija Su nombre completo Pues Desde que me dijeron Empecé a llorar No No podía dormir Porque tenía miedo Que me le hicieran algo Yo ahí encerrada Y no sabía Si Se me la podían secuestrar Porque ya habían hecho Amenazas En el chicote Fue horrible Y yo Cuando llegó Un señor De la comisión De la De la verdad Dicen ellos Le supliqué Y le dije Que por favor No hicieran eso De sacar el nombre Completo No tomar fotos A los niños Porque ellos No tienen nada que ver Entonces Después me dijeron Mis hermanas Que la foto salía Pero la cara volvió Gracias a Dios Pues No la volvieron a sacar Pero fue De ayer Que hoy Ya veniste Estuvo con la familia ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo viviste? Pues Me sentí un poquito raro Feliz De estar con ellos De que ya no siguieran sufriendo Porque para mi papá Estuvo hospitalizado Debido a A todo esto Bajo de peso Él es enfermo Tiene tres enfermedades crónicas Mis hermanas Pues también Preocupadas con nosotras Feliz de estar con ellos Un poco triste Por todas las que quedaron Todavía Que no se saben Cuando van a ser liberadas Un poco de miedo Porque No sabemos Qué va a pasar No sé Quien me puede estar Allá afuera Vigilando No poder salir A la venta A comprar nada Porque No sé Si en la calle En la esquina Puede haber alguien Que me vaya a hacer algo Y Me logré Dormir a la una De la mañana Y me levanté A las cinco Empecé un par de horas Tratando de adaptarme De nuevo A mi casa A mi familia ¿Dónde te parece extraño? Un poco Ya no lo sentís igual Como él Siento Me siento tensionada Y un miedo No sé de qué Pero Ahí está Ya está Que no No vea la situación Diferente No voy a poder Estar un poco más Tranquilo ¿Y cómo es que vos Una muchacha Desde tu edad Estudiando Trabajando Termina Involucrada En un estallido social Y escuchada Pues creo que fue el sentir De todos Ver la injusticia El vivir Día a día Con la injusticia Porque esto no viene Desde ahorita Y esto no Solo afectó Prácticamente Con la reforma Del INSS A los pensionados Sino a todos Y venir sintiendo Esta injusticia Me hizo Hacer partícipe Del estallido Que dijo Ya no Basta ¿Cómo fue Ese primer día En la casa? La experiencia más terrible Más traumática Más desesperante Esperábamos que Nuestra estadía Iba a ser breve Porque Antes de nosotras Las detenciones Se hacían Y sacaban A los dos Tres días Jamás esperamos De que íbamos A durar tanto Tanto así Que fueron ocho meses Prácticamente Pero igual La desesperación De estar ahí Encerrado Yo parecía Que tenía Bericela En el momento Que me trasladaron Al sistema penitenciario De mujeres Porque tenía Muchos puntos Todas súper picoteadas Los sentidos ¿Y cómo fue la situación? ¿Estabas en la esperanza De Matagalpa? Sí ¿Cómo fue la esperanza? Pues de entrada Ahí Nos Este Ya solo En ese momento Solo estaban Las dos chicas De Matagalpa Nelly Rock Que hizo La sentencia Pero estaban En un Pabellón Con las prisioneras Común En el pabellón Dos A nosotras Nos reciben Sin Mucha Este Odiosidad Nos reciben Aparentemente Normal Como Quizás Una prisionera Común Y nos metieron A un galerón A un pabellón Donde están Las prisioneras Común Y estuvimos En el pabellón Tres Por Seis Días Si no me equivoco Este Y pues Se imagina Después de haber Salido del chipote Y el ser Trasladada A un sistema Penitenciario Pensé Que ya Estaba todo Perdido Que ahí Íbamos a pasar Años Y que Íbamos a estar Olvidados Y Tampoco Lo esperábamos Fue una Tremenda Decepción La que Pasamos Porque Esperábamos Que del chipote Salir Pero Ser trasladada De ahí Fue Decepcionante Y No sentí Por lo menos Yo me sentí sola Y Pero en ese momento ¿Qué te preocupaba más? La situación de tu familia Que estaba aquí ¿No sabías qué podía pasar Con ella? O tu situación Ya estando adentro Pues es Es Un golpe Emocional Y Son sin número De 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 Preocupaciones Lo que uno tiene Tanto De los familiares Hijos De los dos hijos Del resto De la familia Y de uno propio Como le digo Pensé que de ahí No 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 iba a salir Y ni iba a ser Totalmente Excluida De la sociedad Que Estaba solo Yo con mi problema Ahí encerrada No No tenía Ya nada que ver Con la gente De afuera Inclusive Llegué a pensar Que no iba a ver Más A la familia Imagino que esas visitas Familiaras Porque las tuviste Verdad Y llegaban Tus hijos Llegaban O no No había mis hijos Sino hasta después De cuatro meses Y cómo fue eso Te dolió ver a tus hijos Que te vieran Detendida Claro Quería evitarlo A mayor costo Y El próximo mes Decía Quizás salimos El próximo mes Y como el proceso Iba Este El proceso judicial Iba Por lógica Para que se terminara Y salir libre Por todas las contradicciones Que había En En Todo el montaje Pues decía El próximo mes El próximo mes Voy a salir Y Y podré Ver a mis hijos Y que ellos no sepan En lo que estoy pasando Pero lamentablemente El asunto no fue así Siento un gran vacío Una tristeza Me siento moralmente mal Por qué ¿Por qué es eso? Porque empiezo a recordar El primer día De mi detención El último día Que estuve aquí Como que quizás Se va a repetir De nuevo Todo ¿Tenés que en cualquier momento Decidan cambiar las órdenes? Y te desaforó Sí Una gran tristeza Por las chavalas Que todavía Siguen ahí Encerrados Y que no se sabe Si van a salir Entonces Tienes una media culpa Entonces Vamos aquí Y ya es allá Eso no te permite disfrutarlo Así Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!